Amigos, bienvenidos, mi nombre es Juan Ortiz y hoy vamos a hablar de la nueva tarjeta de ClaroPay. Les recuerdo que este video no es patrocinado ni es recomendación financiera. Bueno, vamos directamente al comercio para ver la información general y esta tarjeta es respaldada por la empresa Tuya. Tuya es la misma empresa que respalda la tarjeta de éxito que ya muchos conocemos, ya la hemos revisado en este canal. También la que patrocina las tarjetas de Carulla, la de Viva y el club de comerciantes. Y ahora lanzaron esta nueva tarjeta en compañía de ClaroPay. Y la tenemos, vamos a darle clic acá en quiero conocer más. Y bueno, la tarjeta de entrada no está tan feita. Nos dicen disfruta de promociones y descuentos exclusivos en canales Claro y otros comercios pagando con tu tarjeta de crédito ClaroPay Mastercard. Bueno, en cuanto a los requisitos para solicitarlo, aquí no nos especifican bien cuáles son. Pero si vamos a esta otra página donde nos habla directamente ClaroPay, nos dice que los requisitos es tener ingresos mensuales mínimo de un millón de pesos o un salario mínimo legal vigente y encontrarse en el país a la hora de la entrega. No nos dice nada más, generalmente la empresa tuya otorga sus tarjetas muy fácilmente. Así que supongo que como esta está en lanzamiento, si ustedes la van a solicitar no va a ser nada difícil que se las otorguen. Sigamos con lo bueno. Aquí nos dicen 20% de devolución en tu primera compra Claro. Te devolvemos hasta un millón de pesos. Obtén este beneficio usándola en tus primeros 90 días. Digamos si queremos comprar un celular o cualquier otro producto que nos ofreza Claro, tendremos la oportunidad de tener este descuento. 10% de devolución a partir de tu segunda compra en Claro. Diferidas a dos o más cuotas en productos y pagando facturas Claro. Te devolvemos hasta 800 mil pesos al año. Aquí nos dicen que toca sí o sí diferir a dos o más cuotas. Esa parte no me gusta. Como ustedes he explicado, mi estrategia personal consiste en comprar todo a una sola cuota y no pagar intereses. Al adquirir este descuento, ya incurriríamos en gastos de interés. Habría que ver si ese 10% de devolución compensa los intereses que vamos a pagar. Yo por mi parte no lo usaría así. No me gusta eso de pagar a más de una cuota. Sigue con 10% de devolución autorizando el pago automático de tu factura Claro. Claro, te devolvemos hasta 500 mil pesos al año, máximo 3 facturas inscritas por titular. Esta partecita no está tan mal. Digamos, si ustedes tienen un plan de ConClaro o tienen servicio de televisión, telefonía en su casa y pagan mensualmente la factura, pues lo vinculan con un débito automático para que se cobre automáticamente de su tarjeta. Y listo, tendrían ese descuento. Ojo que esos descuentos están vigentes en este mes de agosto del 2022. Puede ser que si usted saca la tarjeta más adelante, disminuyan esos descuentos. Ya lo hemos visto cuando salió la aplicación de ClaroPay que pagábamos servicios públicos, daban un 5% de cashback, ahora está como en 3. Puede ser que cambie, así que siempre revise bien estos términos. En cuanto a la activación de la tarjeta, nos dice que entre 1 o 5 días hábiles se demora en Bogotá, Medellín y Cali, que básicamente son ciudades principales, y entre 5 a 8 días hábiles en el resto del país. Los días cuentan a partir del día siguiente a la entrega de la tarjeta y te llegará un mensaje de texto informándote de si se encuentra activa. Seguimos con la asignación de clave, bueno, esto ya es muy parecido a cómo es la tarjeta viva, simplemente dan tutoriales de cómo se maneja la aplicación de tuya, así se cuida tu clave, dónde van mis movimientos, más y más uso de lo que es la aplicación. Aquí nos hablan de otro beneficio y es acumula puntos por cada compra en otros comercios. Un punto Colombia por cada 1.500 pesos en tus compras diferidas a dos o más cuotas en otros comercios diferentes a Claro. Lo mismo, a mí personalmente esto de pagar a más de una cuota no me gusta, entonces no me parece muy llamativo esto de ganar puntos Colombia de este medio. Pagas en contacto, bueno, es contact list, también se puede con los celulares Android, iOS, hablan de los puntos Colombia, más de cuidar la información, recomendación de seguridad, dan mucha información aquí. Y creo que estás de las partes feas que tiene al menos esta página, sobre todo los señores de tuya hacen esto muy comúnmente, mucho bloque, mucha información. Podríamos decirlo así de relleno, con sus tarjetas anteriores iban más al grano, pero bueno, ¿qué se podría hacer? Vamos con la parte económica, las tasas y tarifas. Ver tasa vigente, vamos a darle clic aquí. Nos dicen que la tasa para esta tarjeta está en 33.23% efectivo anual, 2.42% mensual. Eso está casi al tope de la tasa de usura, normalmente ese es el cobro que tienen todas las tarjetas, así que no está tan lejos de las otras. Recordemos que esta es una tarjeta Mastercard, por eso tiene todos sus beneficios. La cuota de manejo nos dice que son 10.000 pesos mensuales, la cuota de manejo se cobra desde la activación de la tarjeta. Retiro en efectivo en las cajas registradoras de los almacenes de éxito, Caruja o Surte y Más, cada transacción tendrá un costo de 10.200 pesos. Retiros en efectivo en cajeros automáticos de Mastercard, Maestro o Cyrus tendrá un costo de 5.500 pesos por cada transacción. Y los avances en los cajeros automáticos, Mastercard se difieren automáticamente a 36 cuotas a partir del 27 de julio. Costo de re-expedición, 11.900 pesos, es decir, si la perdemos, si se extravía, algo pasa, 11.900 pesos la habremos de pagar. Nos hablan de los seguros, la tarjeta Claro Pay Mastercard paga 3.600 pesos de seguro mensual. Recordemos que el foro del seguro sí o sí no lo van a hacer. Aquí pues tienen los diferentes detalles del seguro, qué es lo que cubre, cuánto cubre. Y nos dicen tarifa después de IVA, 3.600 por millón sobre el saldo de la deuda. Me parece un poquito alto este tema del seguro. Como ustedes saben, yo tengo la de Club de Comerciantes y esa cobra como 2.800, algo así. Pues no está tan alejado tampoco, pero tampoco son 3.600. Disfruta los beneficios de Mastercard. Bueno, como les decía, es franquiciada por Mastercard, tiene sus beneficios. Aquí encuentra la parte de documentos legales. A mí personalmente no me llama mucho esta tarjeta de crédito, la verdad. No me gusta eso que condicionen las devoluciones por pagar a más de una cuota. De pronto pagando servicios con Claro podría ser útil para tener el 10% de devolución, pero no tenemos beneficios extras más que por comprar en Claro. Entonces no lo veo como tan bien. También prefiero tener una tarjeta de pronto de almacén que me cobre la misma cuota de manejo, pero que yo pueda acceder de pronto a descuentos en alimentos, en cosas de aseos y en cosas de lo que es un supermercado, que es algo que usamos día a día. De pronto para iniciar vía crediticia puede funcionar. Como les decía, yo creo que por lo que es nueva y le están dando tanta propaganda ahorita, pues debe ser que la pongan fácil y pues el umbral no es muy complicado. Si ustedes la tienen, ya la solicitaron, les agradecería que me dejaran su experiencia en los comentarios de este video. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a este canal, déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión.